El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos se encuentra celebrando el reciente triunfo del equipo local Los Cabos United, cuyos integrantes se coronaron campeones de la Serie A del Grupo 1 de la Liga Premier al derrotar al equipo Club Alacranes de Durango con un resultado global de 1 a 0 que les permitió avanzar y contender contra el equipo Club Deportivo y Social Tampico Madero por el derecho de ascenso a la Liga de Expansión MX. Al respecto, el personal del INDEM en Cabo San Lucas detalló que han trabajado con el equipo Los Cabos United desde que llegaron a la localidad, apoyando con trámites y gestiones en temas como baños portátiles, préstamo de vallas, agua potable para llevar a cabo los encuentros de fútbol, además de sus clínicas, cursos y eventos. Asimismo, los colaboradores del INDEM Los Cabos expresaron entusiasmo y felicitación al equipo local por su esfuerzo y dedicación, ya que este triunfo es un reflejo del arduo trabajo, la disciplina y el compromiso de los jugadores y cuerpo técnico, por lo que se confía en que seguirán alcanzando grandes éxitos. Cabe recalcar que el pasado miércoles 15 de mayo se jugó el partido de ida en el Estadio Francisco Zarco con un marcador de 1 a 0 a favor de Los Cabos United. El partido definitivo fue jugado en el Estadio Don Col, donde miles de personas aficionadas se reunieron para apoyar al equipo local y fueron testigos de un encuentro lleno de emociones con un marcador inicial de 0 a 0, pero el marcador global quedó 1 a 0. Por ello, Los Cabos United se coronó campeón de la Serie A del Grupo 1 de la Liga Premier. Cabe destacar que esta misma semana se llevará a cabo la final del campeón de campeones contra el club deportivo y social Tampico Madero en dos encuentros en los que el equipo local peleará por el pase a la Liga Expansión MX, que representa la segunda división del fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!